Buenas, buenas gente, ¿cómo va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vengo con esta sección de noticias, repasando un poquito lo que pasó en la semana Y ayer se cagaron a trompadas en el evento de Luqueta Rodríguez Empárense de manos Y creo que la pelea highlight fue la pelea del Chapo Martínez contra la Cobra Se cagaron a trompadas O sea, mirá cómo arranca El primer asalto entre el Chapo Martínez y la Cobra lo va a buscar La Cobra, da una Cuidado que la Cobra lo va a buscar en corto Uhhh, cómo es esto La Cobra, la Cobra No, literalmente soy yo en la escuela peleándome con un compañero así Que está todo mal Acá había bronca, acá había algo guardado Uy, qué comienzo, por favor Dios mío Uy, ahí lo arrinconó contra la cuerda Acá, mirá No, no, se cagaron a trompadas mal Por lejos para mí la mejor pelea de todas Después tenemos la pelea principal Que era Robert contra Grego Que un aplauso para Robert que se la bancó Pero como que se quedaba sin aire a lo último No podía más Y lo abrazaba, lo abrazaba Era como que Estaba sin aire mal Y Grego trabaja con volumen Igual luchaba, luchaba Robert Pasa que El tema cuando fumás, boludo Y sos fumador de tanto tiempo Mayor volumen de golpes Hace mucho daño, Grego Tiene resto físico, Grego Roberto abraza Intenta buscar su aire No, no, mirá cómo quedó O sea, no se desmayó de pedo Igual hay que tener en cuenta que Después de fumar tantos años Subirse un ring Y darlo todo Aplauso para Robert Después la pelea de CCK contra Frankaster Era boludo literalmente David contra Goliat Yo quería que gane Frankaster Lo veías todo chiquito ahí Y decía Imagínate si le pega a uno Y lo loquea al grandote No, no, no Esto ya era la mitad de la pelea Más o menos Segundo round Y mirá lo que era el otro Comienza el segundo asalto Y ahora es un poco más Lo que pasa es que Frankaster no llegaba O sea, en la que entra a pegarle Ya se comió 30 piñazos del otro Que tiene el brazo que le mide 2 metros Hay plan de pelea Hay plan de Sissi Sí, sí, ahora sí Sí, hay plan, eh Hay plan, hay plan Hay plan de pelea Hay estrategia De aulas Se lo bancó igual el Frankaster No se puede El árbitro Se lo sacó el CCK Igual por momentos Como que el Sissi Key lo revoludeaba Tipo al principio Otra gente más chico Y le llega Lo conecta Caster que intenta meterse Intenta meterse Pero cuando intenta Como que no se ponía la guardia Lo hacía así Sin guardia Lo boludeaba Sin guardia Parece un jefe final Mal, parece un jefe final De un jueguito No, pero ganó para Fano Igual el Sissi Key Es que es un tipo más alto Es lógico Lo que me gustaba De esta pelea Era el lore Que el Sissi Key Se mandó una cagada Y le dio un piquito A la ex de Frankaster Un quilombo Se pelear No se hablaron nunca más Y bueno Resolvieron ahí Terminó con un abrazo Y todo Banco Banco esto Y bueno Después subieron un par de shows Pero más o menos Eso fue como lo principal Gente Antes de seguir Me gustaría informarles Que desde el 18 de diciembre Hasta el 28 de enero En One X Slots Empiezan las promociones De fin de año Y sorteos De fin de año En la que vas a poder ganar premios En cash Tiros gratis Lotes de iPhone 15 Pro Max Y el premio más importante Ojo con esto Un Tesla Model 3 Valorado en 60.000 euros Si allá en Europa Acá un Tesla Eso te vale no se 800.000 dólares Y lo que tenés que hacer Es muy simple Es darle al botón Participar De la promoción Y realizar sus depósitos Claramente Cuanto mayor sea su depósito Más boletos van a tener Y mayores van a ser Las posibilidades De que ganen Acá les dejo también Mi código promocional Para que tengan unos ricos Bonos para jugar Ahí abajo también En el comentario fijado Les dejo el link Para que entren y jueguen Y participen Bueno sigamos En otras noticias Parece ser que Mark Zuckerberg El dueño de Facebook Instagram Whatsapp Se está haciendo Un bunker Abajo de la tierra Y vos decís ¿Qué pasa? Es un millonario Que se está haciendo Un bunker Querido ¿Por qué Mark Zuckerberg Que sabe mucho De lo que pasa En el mundo Está haciendo un bunker? ¿Por qué Mark Zuckerberg? ¿Por qué lo estás haciendo? Se acaba de filtrar La noticia De que Mark Zuckerberg Está construyendo Un bunker gigantesco De 300 millones De dólares 300 millones De dólares Una mansión Abajo de la tierra Estará ubicado En Hawái Y ha causado Mucha controversia Por la reciente Película de Netflix Acerca de Un apocalipsis mundial De acuerdo a investigaciones Mark Zuckerberg Vieron esa película Impactante Tiene un final Raro No es típico De películas Pero buenísima Y parece ser Que en esa película Estuvo muy involucrado Barack Obama Como que Obama Tiró data Dijo Vayan por acá Vayan por acá En la película esa Para pensar 170 millones de dólares Por el terreno Y es del tamaño De 500 campos De fútbol Y sumando Los gastos restantes Lo convertiría En uno de los proyectos Más costosos del mundo Las personas de Hawái Están realmente preocupadas Por la cantidad De seguridad Interna y externa Amigo ¿Sabes lo que es Un búnker De 300 millones de dólares? Imagínate una casa De un millón de dólares Una casa de dos millones de dólares Una casa de 50 millones de dólares Ahora imagínate Algo de 300 Es un montón Tiene la propiedad Las paredes son De 6 metros de altura Por lo que no se puede ver Nada más que Las personas Entrando y saliendo Que por cierto Todos los trabajadores Que están aquí trabajando Han tenido que firmar Acuerdos de confidencialidad Explicando que si hablan Del proyecto Van a ser demandados Yo no me regalaría Una demanda De Mark Zuckerberg Estos trabajadores Han sido despedidos Del proyecto Solamente por publicar Algo en Instagram De acuerdo a los planes De la propiedad Habrá 12 mansiones Que van a estar Interconectadas Por túneles subterráneos Que después van a conectar Con el bunker Ah o sea que No es solo para él O sea está haciendo 12 mansiones O sea para 12 personas O 12 familias Propia sección de agua Y generación de comida Todo lo necesario Para poder resistir Un apocalipsis O una guerra nuclear Miedo Ay Dios Que suerte Que no vivo en Estados Unidos Boludo Siento que si algo pasa Va a pasar ahí primero Nada estén atentos Si hay un apocalipsis zombie Nos vamos todos para Hawái Le copamos el bunker A Zuckerberg En otras noticias Elon Musk Va a sacar Un robot Que es tipo Un asistente Y me aparece Una puta locura Como se mueve ese robot Boludo Parece un puto humano Da miedo Aparte habían mostrado Como un prototipo Hace unos años Que vos lo veías Y era tipo Bueno Falta un montón Para que esto ande bien Boludo Ya sacaron Como un teaser Y es una puta locura Mirá lo que es eso Mirá como se mueve No boludo Que miedo Sabes que lo peor boludo Que dijeron que lo iban A alquilar por hora O sea no es que te compras Uno para tu casa Porque esto cuánto puede valer O sea como que lo alquilás Por una hora Para que te ayude A ir al super y volver Para que descargara Unas bolsas Para hacer una mudanza Como que la gente Lo va a alquilar por hora Mirá eso Ni flashean las físicas Que tiene Y me sirve Que no tenga cara Porque si tuviera cara Ya sería como Me perturbaría demasiado No mirá como agarra el huevo Returbe lo que estoy pensando ahora Pero o sea Esto Eso No me juzguen Arre Pero si Lo pones al robot A que te haga una paja Por ejemplo ¿No? Lo hace Lo hará bien Delicadamente Esto es returbe Lo que acabo de plantear Pero bueno Seguro alguien Lo va a comprar para eso O lo va a alquilar Una horita para eso Ah ¿Lo puedes llevar de boliche también? Te lo llevas para el boliche Para que te acompañe Para no ir solo Este creo que fue El primer video Que sacaron Del robotito este Hace unos años Mirá era una cagada El robot humanoide De Kassler Evoluciona A pasos agigantados Así se aprecia En un reciente video Compartido por Bueno pero Era como nada que ver igual Era como medio tosquito Era preciso pero tosco Ahora como que todo fluye Pregunta ¿Ustedes tendrían un robot De estos en su casa Para que les ayude? Yo recontra O sea estoy acá por ejemplo Le digo che Teslita Le pongo así Teslita Le vas a comprar Una cervecita del kiosco Y le digo que Me diga amo ¿Viste? Si amo Y se va al kiosco A comprar una birra ¿Te imaginas? O tenés que cargar algo Y lo carga él O sea recontra 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 tendría uno Pasa que Supuestamente se va a quilar por ahora Va a ser carísimo Y va a estar en No sé boludo En Andorra lo van a poner Acá El día que llegue acá Lo mando a comprar la cerveza Y me la afanan Al Tesla boludo Al robotito Al Teslita Me la afanan Aparece ahí en un descampado Todo desarmado Otra noticia Este lo vi en Twitter Parece que Harry Style Se rapó Si Y ustedes van a decir ¿A quién le importa Gonzalo Que Harry Style se rape? 2 millones y medio de visitas 3.4 millones y medio 2.6 millones 1 millón 200 mil 3 millones de visitas 500 mil 2 millones 9 millones Creo que a bastante gente Le importa que Harry Style Se hace rapado la cabeza Aparte como que en realidad No se sabe bien Mirá parece que los de TMZ Los paparazzi lo vieron ahí Rapadito Mirá como pasa desapercibido Será él Igual capaz que es otro muy parecido ¿Quién será esta piba? No Capaz que no es este Harry Styles no sorprende Con su drástico cambio de look El intérprete de Fine Lines Es conocido por los sorprendentes looks Que suele mostrar dentro y fuera del escenario Pero esta vez los fans Se llevaron una gran sorpresa Ya que Harry se despidió Del cabello rizado Ya que fue visto rapado Durante el concierto de U2 Junto a su supuesta novia Taylor Russell Hay teorías que dicen que Se está quedando medio pelado Y se rapó para hacerse un injerto Pero no sé por qué estoy comentando esto Igual te digo Para mí le queda bien el pelado A ese chabón todo le queda bien igual Pero bueno Un dato random Bueno Estas fueron las noticias que encontré la semana Las que más me Me dije Bueno las pongo acá Si tienen alguna Para que comenten en el próximo video Me la comentan ahí abajo Acá les dejo otro video para que vean Suscribite al canal brother Y nos vemos mañana En otro video Chaucito